Una de las huelgas que rondaban por los estudios de Hollywood llega a su fin. Tras cinco jornadas de negociaciones, el gremio de guionistas de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con la Alianza de Productores de Estados Unidos. La decisión unánime de poner fin a la huelga se produce dos días después de que los guionistas y los estudios de Hollywood concluyeran con éxito las conversaciones para un nuevo acuerdo de tres años. El acuerdo fue anunciado por el sindicato de guionistas en la noche del viernes 24 de septiembre, avisando a la comunidad que habían llegado a un trato excepcional. De acuerdo al consejo del gremio de guionistas y su junta, votaron por unanimidad para poner fin a la huelga de escritores a partir de este miércoles 27 de septiembre. Los escritores podrán volver a trabajar durante el proceso de ratificación del nuevo contrato. Entre los objetivos alcanzados fue llegar a un acuerdo tentativo con la Alianza de Productores. De acuerdo con la publicación de Variety, se trata de un nuevo contrato de tres años que promete poner fin a la huelga de 146 días que ha cobrado un alto precio en toda la industria del entretenimiento. Otro de los puntos establecidos fue sobre la escritura por inteligencia artificial en guiones. Lo establecido fue que la IA no puede escribir ni reescribir material literario, y el material generado por IA no se considerará material fuente. Además de que los estudios deben informar al guionista si algún material entregado al escritor ha sido elaborado por IA o incorporado material generado por inteligencia artificial. También otro tema y fundamental en el acuerdo llegado es la transmisión de residuos. Una de ellas fue que los estudios proporcionan los detalles al sindicato de guionistas de la audiencia de un programa, incluido el número total de horas transmitidas en todo el mundo. Además, los residuos extranjeros ahora se basan en la cantidad de suscriptores extranjeros del servicio streaming, un aumento del 76%. Como se recuerda, la huelga tuvo un impacto significativo en la producción de películas y programas de televisión en todo el país norteamericano. Series como el spin-off de Juego de Tronos, la nueva temporada de Los Simpsons, la última temporada de Stranger Things, la nueva temporada de Abbott Elementary y Cobra Kai tuvieron que suspender los rodajes y preproducciones. Además de los populares programas nocturnos como The Tonight Show con Jimmy Fallon, The Late Show con Stephen Colbert y Jimmy Kimmel Live. La votación del gremio de guionistas para poner fin a la orden de huelga da punto final oficialmente al paro, que seguía en vigor el domingo, cuando el sindicato informó a los miembros para que quede claro, nadie debe volver al trabajo hasta que el sindicato lo autorice expresamente. Hasta entonces seguiremos en huelga, pero a partir de hoy suspendemos los piquetes del gremio de guionistas. En su lugar, si pueden, los animamos a unirse a los piquetes del sindicato de actores esta semana. Y mientras los guionistas cesan la huelga, los actores continúan en sus manifestaciones alrededor de todo el país norteamericano. Aunque el sindicato de guionistas y el de actores comparten preocupaciones similares sobre la inteligencia artificial, los residuales y la transparencia de los datos por nombrar algunas, el sindicato de actores tiene algunas preocupaciones individuales que deben abordarse en sus conversaciones contractuales. La presidenta del sindicato de actores, Fran Drescher, ha sido apasionada en su retórica diciendo, entre cosas, que la cultura corporativa maniaca de la Asociación de Productores por la Codicia debe parar. Mientras tanto, el director ejecutivo nacional del sindicato, Duncan Captry Ireland, ha hecho muchas apariciones públicas, incluido el Festival de Cine de Toronto, para defender el punto de vista de su parte. Enzo Meléndez, Nativa, nos conecta.